Como Daimler y Benz construyeron el fabricante de automóviles más antiguo del mundo e interrumpieron la industria. Como un jovencito humilde creó una de las compañías de autos más lujosos del mundo. Crearon el primer automóvil e inspiraron su nombre en la hija de un empresario, la historia detrás de Mercedes Benz. Gottlieb Dahlen y Carl Benz, reconocidos como los padres del automóvil, dejaron un legado impresionante al fusionar sus empresas y dar origen a una de las marcas más emblemáticas de la industria. Sin embargo, a pesar de su posición dominante en la industria automotriz, su camino hacia el éxito fue un proceso complejo lleno de desafíos y perseverancia. Por eso, hoy te traemos la historia detrás de Mercedes Benz. El debate por la creación del primer automóvil de la historia es extenso, ya que aunque algunos creen que su llegada fue de la mano de Henry Ford, el primero que finalmente patentó un vehículo impulsado con motor de gasolina fue Carl Benz, el 29 de enero de 1886, marcando un hito en el nacimiento del automóvil. A pesar de esa fecha emblemática, debemos ir más atrás en el tiempo para descubrir sus antecesores. En el siglo XVIII, Nicolas Joseph Cugnot inauguró la creación de los autos a vapor cuando construyó un modelo de dos cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento. Poco tiempo después volvió a la carga con su segundo vehículo, una máquina que podía arrastrar 4,5 toneladas y alcanzar una velocidad de 4 kilómetros por hora. La última creación del inventor francés fue en 1771, una pieza que se expone en el Museo Nacional de la Técnica de París. Hubo más aficionados que también desarrollaron sus modelos por esas épocas. A fines de ese mismo siglo, aparecieron los vehículos de William Murdoch y Richard Trevithick, que seguían los lineamientos de los modelos a vapor pero tenían ciertas innovaciones como el desarrollo de los frenos y la inclusión del volante. El gran problema que tenían los automóviles a vapor era la alta temperatura que manejaba la caldera a la hora de transitar, y por ese motivo empezaron a buscar soluciones para sustituir el vapor por un líquido que no caliente demasiado. Durante todo el siglo XIX, aparecieron modelos propulsados de diferentes maneras, como el aceite puro o el gas de carbón. Recién en 1870 se conoció en Viena, Austria, el primer vehículo de combustión interna a base de gasolina desarrollado por Siegfried Markus. Esta máquina estaba equipada con un motor de dos tiempos y poco después pasó a ser de cuatro tiempos para mejorar su rendimiento. En el medio de toda esta creación de los primeros automóviles, hubo una persona que se adelantó unos 200 años con su invención. Hoy en día, la industria automotriz habla de la consolidación de los vehículos eléctricos y la movilidad sostenible como una proyección para los próximos años, pero entre 1832 y 1839, el escocés Robert Anderson daba a conocer su primer vehículo eléctrico propulsado por celdas eléctricas. La llegada de los autos eléctricos marcaba una solución para la temperatura que tomaba la caldera en los modelos a vapor, pero tenían otros problemas que aún hoy siguen existiendo. La autonomía era corta y finalmente no cumplía con los kilómetros deseados para emprender cualquier tipo de viaje. Además, estas celdas eléctricas no eran recargables y el uso de todo el desarrollo era muy efímero. Por tantos inventores, es que la creación del primer automóvil va más allá de lo que finalmente se oficializó como el auto más antiguo del mundo. Lo que está aceptado es que los primeros modelos a gasolina fueron casi simultáneamente desarrollados por ingenieros alemanes de manera independiente. Aunque Carl Benz construyó su primer modelo, el Benz Patent Motorwagen, en 1885, la oficialización del auto más antiguo del mundo fue el 29 de enero de 1886. Ese día, el creador alemán patentó su vehículo motorizado con motor de gasolina de tres ruedas y ese mismo año, Gottlieb Daimler creó el primer carruaje motorizado de cuatro ruedas. La creación de Benz es considerada un símbolo por excelencia del espíritu pionero y marcó el comienzo de una nueva era en la movilidad. El certificado de nacimiento del automóvil lleva el número DRP 37435 y registró el invento del vehículo motorizado con motor de gasolina en la Oficina Alemana de Patentes Imperial en Berlín. Este documento forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, aquel 1886, a unos 100 kilómetros de distancia de Benz, y sin conocerse, Gottlieb Daimler creó meses después el primer vehículo motorizado de cuatro ruedas del mundo. Ambas invenciones trajeron una revolucionaria y nueva dimensión a la movilidad y marcaron un hito, abriendo camino a la libertad individual y un factor económico de enorme importancia. Esta historia de Mercedes Benz comienza cuando un hombre corpulento con abrigo y sombrero se baja de un gran coche. La primavera se acerca, pero hoy está cubierto y hace frío en Mannheim, en el sureste de Alemania. El sujeto camina con paso firme, pero mira de reojo como unos vagabundos apuran una botella. Es una imagen muy habitual. Estamos en 1924 y el país se recupera de una brutal crisis económica. El año pasado, la famosa hiperinflación dejó en shock al país, cuando el marco alemán perdía valor tan rápidamente que los sueldos se pagaban a diario. Las amas de casa corrían a hacer la compra antes de que subieran los precios y una cerveza llegó a costar 4.000 millones de marcos. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa no era un lugar fácil para hacer negocios, en particular en aquellos países que habían recibido el mayor impacto tras el conflicto. Para muchos esto ha supuesto la ruina, pero no para Jacob Shapiro, que la ha aprovechado para enriquecerse y con el dinero ha ido comprando acciones en varias empresas automovilísticas, entre ellas las joyas de la corona, Benz y Daimler, en las que es propietario de la mitad de las acciones. Precisamente, hoy está entrando en la sede de Benz y Compañía, donde tiene reunión del consejo. A decir de muchos, Shapiro es un especulador sin escrúpulos y el mismo jefe del consejo de Benz y Compañía está horrorizado con la idea de que este individuo se haga con el control de la empresa. Su homólogo en Daimler piensa igual y junto al presidente del Deutsche Bank, ambos están organizando la única manera de pararle los pies, fusionarse para que la compañía resultante sea tan grande que Shapiro no pueda llegar a controlarla. Las firmas Benz y Daimler Motor & Gesellschaft, DMG, sabían que no iban a sobrevivir si no unían fuerzas. Así que en este mismo año, llegarán a un acuerdo de intereses, armaron un joint venture y en 1926 lograrán por fin funcionarse. Eso sí, solo una vez que en Alemania quede abolido el impuesto sobre fusiones. Nacía así la Daimler Benz AG, y acababan uniéndose dos empresas pioneras cuyos fundadores inventaron, cada uno por su lado, con pocos meses y kilómetros de separación, el automóvil moderno. Pero para llegar a este punto, hay que retroceder varias décadas en el relato. El mayor de nuestros dos héroes, Gottlieb Daimler, hijo de un panadero, nació en 1824 en Schorndorf, y pronto salió de su pueblo a estudiar y trabajar, convencido de que un día no muy lejano el vapor que todo lo movía sería sustituido por algo. Durante su juventud, se entrenó como armero y estudió en la Escuela Politécnica de Stuttgart, desde 1857 hasta 1859. Tuvo entonces varios trabajos, entre ellos el dibujante y a finales de 1863, fue nombrado inspector de taller en una fábrica de herramientas en Reutlingen, donde conoció a Willem Maybach. Además, desde 1862, el bueno de Gottlieb diseña máquinas allí donde va, trabaja en Francia e Inglaterra, hasta que vuelve a Alemania y recala en la Deutz, empresa regentada por un tal Nicolau Soto, el inventor del motor de cuatro tiempos. Daimler acaba por enfrentarse seriamente a su padrón y renunciando a la empresa, y con el finiquito monta un tallercito en el pueblo de Cannstatt. Estamos en 1882, hace tan solo 11 años que los teutones han derrotado a los franceses y han fundado el imperio alemán, que ahora abarca desde Alsacia hasta la frontera con Lituania. Al poco de empezar a trabajar en su taller, se une a Daimler un joven ingeniero, Willem Maybach, y juntos los dos colegas se pasan horas en el taller discutiendo y cacharreando hasta que acaban patentando motores de explosión, cuya eficiencia y complejidad va creciendo hasta alcanzar la increíble potencia de, bueno, no reírse, medio caballo de vapor, que con el añadido de un carburador aumenta hasta todo un caballo. En fin, en 1885 acoplan este motor a un vehículo de dos ruedas, y como el que no quiere la cosa, crean la primera motocicleta, y al año el primer automóvil de cuatro ruedas, tomando una carroza, pero acoplándole un motor en lugar de un caballo. Siguieron la primera barca a motor, un tranvía y hasta un globo aerostático, y corre ya el año 1888. Al mismo tiempo, Carl Benz, quien había estudiado ingeniería mecánica, fundó un taller con el objetivo de crear un motor para construir el primer vehículo sin caballos. En 1882 se inicia gas motor en Fabrik Mannheim. Sin embargo, sus socios estaban más interesados en los motores estacionarios, por lo que un año después decide retirarse del proyecto. Este año es conocido en Alemania como el de los tres emperadores, ya que el sucesor de Guillermo I murió al poco de acceder al trono, siendo sucedido por Guillermo II, un tipo brutal y manipulador que llevará a Alemania en volandas hacia la guerra. Pero este año también es aquel en que una mujer llamada Berta Benz realiza una hazaña que va a pasar a la historia. Dos años antes, su marido Carl Benz patenta el primer automóvil de la historia, pero al intentar venderlo, la gente fue bastante reticente y el bueno de Carl andaba deprimido por los rincones sin saber cómo dar el empujón definitivo a su invención. Así que Berta, ni corta ni perezosa, un día de buena mañana, decide sacar el trasto de su marido del taller en Mannheim y emprender junto a sus dos hijos, Richard y Eugen, en un viaje a Forsheim, donde vivía su madre a unos 100 kilómetros. Su objetivo no era otro que demostrar al público las posibilidades comerciales del vehículo. Mucho tiempo después de ese viaje a escondidas de su pareja, llegó el reconocimiento para Berta cuando fue incluida en el Salón de la Fama de la Automoción, por su importante papel en la demostración de la capacidad de circulación de la invención de su esposo. Mi bisabuela siempre fue de gran importancia para mí. El papel que desempeñó para hacer realidad el invento de su esposo siempre fue un tema importante en nuestra familia. El papel de una esposa a fines del siglo XIX no era solo acompañar a su marido, sino que también tenía que cuidar a la familia, criar sus cinco hijos y hacer todas las tareas del hogar. Por lo tanto, fue el doble de lo que logró en comparación con un hombre. Entonces, nos alegramos de que 32 años después de Carl y 130 años después de sus logros, mi bisabuela sea honrada, dijo Jutta Benz, bisnieta de Berta y Carl Benz, el día de la inclusión en el Salón de la Fama. Ese viaje no tuvo ningún tipo de planificación. Si ocurría un problema, era Berta quien lo tenía que solucionar. La bisnieta contó algunos detalles de esa odisea. A los tres días realizan el camino de regreso y enseguida los detalles de la aventura corren como la pólvora por la región y luego por todo el imperio, incluyendo los sustos a los lugareños que encontraron a su paso, que no habían visto en su vida una máquina que se moviera sola, la búsqueda de fuentes para enfriar el motor y una farmacia donde vendieran ligroína, la gasolina ligera que por aquella época solo servía como limpiador y desengrasante y que su marido había pensado que podía servir como combustible. También se corrió la voz sobre las varias muestras de ingenio de esta mujer verdaderamente formidable, que usó una pinza de pelo para reparar la ignición o una de sus ligas para recubrir un cable eléctrico pelado. Por cierto, que Berta era la principal interesada en el éxito comercial del proyecto, debido a que toda la financiación había corrido a su cargo. Suyas debían haber sido también por tanto las patentes, pero en esta época una mujer casada tenía prohibido solicitarlas. En fin, a partir de esta aventura por fin las ventas se animaron y enseguida Carl Benz fue introduciendo mejoras y evolucionando su motor y hasta comenzó a vender licencias para que otros lo fabricaran, primero en Francia y luego en otros países. Todas esas historias marcan que Berta tenía cierto conocimiento de la tecnología en la que se operaba el automóvil patentado y al ayudar a Carl al mejorar el automóvil, también se convirtió en la primera gerente de calidad. En 1892 Daimler vende su primer coche y el año siguiente Benz hace lo propio con un vehículo de cuatro ruedas, el Benz Velo, el primer coche de la historia fabricado en serie. Pero a estas alturas el romanticismo de los tallercitos ha terminado definitivamente para ambos, porque para rentabilizar sus inventos y hacer crecer sus empresas necesitan más y más dinero y finalmente se ven obligados a ampliar capital y hacer entrar a socios que lo aporten, y estos, lógicamente, exigen tener voz y voto en la toma de decisiones. Daimler ya había visto cómo demasiado a menudo el ingeniero que creaba la empresa debía salir de ella por la puerta de atrás y así le sucedió tanto a él como a su colega en sus respectivas compañías. Ambos quedaron en minoría y acabaron expulsados y readmitidos varias veces. Por tanto, lo que sigue no son ya los avatares de los dos emprendedores, sino de dos empresas con cuentas de resultados e inversores que buscan una rentabilidad, así que por un lado tenemos a la Benz y compañía construyendo y fabricando automóviles y por otro la DMG. En esta última fabrican algún que otro coche, pero están centrados en motores. Los socios y el propio Daimler no acaban de verle la gracia al negocio de los automóviles, pero pronto su punto de vista cambiaría radicalmente. El dúo de Daimler y Maybach profesionaliza su idea a través de DMG, aunque Daimler no llega a ver el progreso de su proyecto dado que fallece en 1900 y es sucedido por sus hijos Paul y Adolf. En 1896 llega a Cannstatt un tal Emil Jelinek, emprendedor y diplomático austro-húngaro afincado en Niza por Maseñas, quien les encarga un coche. Se entusiasma y pide ser agente de la marca para Francia, logrando vender un puñado de automóviles. Este torbellino de hombre cambiará para siempre la historia de lo que sería Mercedes-Benz. En 1899, Jelinek participa en las carreras de la Semana de la velocidad de Niza, aunque a la vista del vehículo que condujo, la velocidad era relativa y los resultados mediocres. Así que en abril del año siguiente, Jelinek se planta en la sede de la DMG y quiere hacer un pedido estratosférico de 36 unidades de un coche deportivo totalmente novedoso, que deberá cumplir ciertos condicionantes técnicos para participar con éxito en carreras. Para empezar, deberá ser más largo y más ancho para ganar en estabilidad. Luego el motor se montará más bajo para bajar el centro de gravedad y llevará la novedosa ignición eléctrica de Bosch. Es un reto increíble y nunca nadie ha fabricado algo así, pero supone un tercio de la producción anual. El dinero les viene bien y tienen al hombre adecuado para el trabajo, así que Maybach se arremanga y se pone manos a la obra. Nació así el Daimler 35 HP, un coche excepcional y muy avanzado para la época, a decir de muchos, el primer coche moderno en el sentido de que ya no parece una carroza de caballos reconvertida. Con él, Jelinek se inscribe en las carreras de Niza de 1901, en las que lo ganó casi todo y de repente en la DMG comienzan a llover pedidos, porque todos los pudientes de la época quieren tener uno. Quedaba un problemita por resolver. Años atrás, por falta de liquidez, junto a las licencias, Daimler había vendido los derechos de uso de su ya prestigioso apellido. De esta manera, en Francia solo Panat Elevasseau y otros pueden vender coches con el nombre Daimler, y en Inglaterra un tal H.J. Lawson, quien ostenta los derechos. Jelinek venía usando como seudónimo en las carreras el primer nombre de su hija Mercedes-Adrienne Ramona Manuela, haciéndose llamar Monsieur Mercedes. Ante el problema de no poder vender coches como Daimler en Francia, decide poner el nombre a los coches de Cannstatt, y el resto, como se suele decir, es historia. A partir de entonces, la DMG se centró en hacer crecer el negocio de fabricación de automóviles, y al año siguiente registró la marca Mercedes, que ya usará para sus productos en todos los mercados. Pero la influencia de Jelinek en la marca fue más allá. Hasta 1905 tuvo no solo la representación de la marca en varios países, sino también los derechos sobre toda la producción, para cuya distribución fue seleccionando cuidadosamente uno a uno a los compradores, limitando la venta solo a individuos con reconocida influencia y prestigio. Con esta estrategia de ventas, en estos años solo los más afortunados lograron tener un Mercedes, y esta exclusividad, junto a la alta calidad de la mecánica y el excelente diseño, dieron a la marca un halo de prestigio que, como sabemos, sus sucesores lograrán mantener durante décadas. Con el éxito de la DMG y sus Mercedes, en los primeros años del siglo XX, Benz sufrió un bajón de ventas, pero a partir de 1905 recuperaron el pulso y a partir de entonces siguieron años de éxitos para ambas empresas, pero nada dura para siempre. Emil, quien había llegado incluso a cambiar su apellido por Jelinek Mercedes, fue perdiendo interés por los coches y en 1907 acabó saliendo del consejo de la DMG para centrarse en su carrera diplomática. En ese mismo año, también Maybach, deja la compañía para fundar una propia junto a su hijo Carl. En 1909, la DMG registra a la ultrafamosa estrella, basada en un esbozo diseñado años atrás por su fundador, que quería fabricar motores para el transporte por tierra, mar y aire. De ahí las tres puntas. Semanas después, Benz y compañía registra su símbolo, los laureles. Siguió la primera guerra mundial en la que Daimler se involucró bastante más que Benz, ya que incluso construyó una nueva fábrica en Seedelfingen, dedicada a fabricar motores para vehículos terrestres y aviones. Ambas compañías prosperan con la guerra, pero con la posguerra llegan grandes cambios. Desaparece el imperio, los aliados imponen brutales sanciones económicas, las exportaciones se reducen drásticamente, las empresas alemanas lo pasan muy mal y las de coches aún peor, ya que sus coches están obsoletos frente a las marcas extranjeras. En Daimler no fueron la excepción, por lo que intentaron diversificar construyendo bicicletas y hasta máquinas de escribir, ambas con el nombre Mercedes. Irónicamente, a pesar de la brutal crisis, en general las condiciones económicas de higiene y salud mejoran para casi toda la población, lo que dará lugar a unos años de paz y prosperidad y en plena belle époque llegará a la fusión de las dos empresas que mencionamos al comienzo. Seguirán la crisis mundial del 29 y el auge del nacionalsocialismo, y otra guerra, pero por ahora veremos qué pasó con los protagonistas. Para empezar, el mayor de ellos, Daimler, no llegó a ver en qué se convirtió la industria que él mismo inició en su tallercito, y nunca llegó a creer demasiado o no le interesaron las posibilidades del automóvil. Su colega del alma, Maybach, tampoco fue muy fan y cuentan que apenas condujo, desplazándose casi siempre a pie o en transporte público y al dejar la DMG. Se dedicó a la fabricación de motores para los famosos dirigibles Zeppelin, negocio que, como se sabe, no acabó cuajando y tras la guerra, lo reconvirtió para fabricar coches de lujo. Jelinek sí fue un fanático de los coches, aunque ya hemos visto que fue perdiendo el interés. La guerra lo pillará a caballo entre Austria y Francia, y en ambos países será acusado de espionaje, teniendo que huir en 1917 a Ginebra, donde moriría al año siguiente. El misterioso Jacob Shapiro, del que nadie habla, fue perdiendo influencia en Daimler-Benz, y en general su imperio, construido a base de deudas, se fue desmoronando. Él intentó evitar la ruina con artimañas poco o nada legales que lo llevaron a la cárcel, y luego escapar sucesivamente a Francia y Estados Unidos, donde murió en 1942. Por su parte, Carl Benz vivió hasta 1929, pero su mujer lo superaría en longevidad. Berta vivió 95 años hasta 1944. Curiosamente, no existen documentos o testigos que acrediten que Benz y Daimler se llegaran a conocer, a pesar de que en 1896 ambos personajes se enfrentaran judicialmente, cuando DMG llevó a juicio a Benz y compañía por violar una de sus patentes. Incluso más tarde, ambos asistieron a la fundación de la Asociación de Constructores de Automóviles de Europa Central, pero parece que ni siquiera allí llegaron a entablar conversación. Alemania va bien. Superada la posguerra con su hiperinflación, el país vive un auge económico inusitado. Berlín es, junto a Nueva York y París, la ciudad de moda. Las mejores obras de teatro, los apoteósicos estrenos de cine, el mejor jazz, todo el mundo se da cita aquí para ver y dejarse ver. También son buenos tiempos para hacer negocios. Estamos en los dorados años 20. Willem Kiesel, un tipo encominado, serio e implacable, es el primer jefe del Consejo de Administración de Daimler-Benz desde la fusión en 1926, pero eso sí, el suyo no es un trabajo que pueda hacer cualquiera. La compañía es un enorme conglomerado que, aparte de coches, también fabrica autobuses, camiones, montones para aviones y buques, y sí, también armamento. En cuanto a los automóviles, desde su nombramiento, Kiesel racionaliza la política de modelos, dejando solo los más rentables. También dedica mucho dinero a la competición, lo que junto a la gran calidad de sus productos da a la marca de la estrella gran prestigio dentro y fuera de Alemania. Hablamos nada menos que del tercer fabricante alemán precedido solo por AutoUnion y Opel, líder indiscutible con un 45% de cuota del mercado. Solo así pertrechada, pudo la compañía superar con éxito la depresión que siguió al crash bursátil de 1929, aunque ciertamente notó sus efectos, y para muestra un botón, el número de empleados pasó de 14.000 a 9.000 entre 1928 y 1932, pero al resto del país no le fue tan bien. La época de esplendor era solo un espejismo y con la crisis de Estados Unidos, el país se hunde, y ese mismo año en Alemania el paro llega al 45%. Las consecuencias ya se saben, por doquier surgen políticos extremistas y finalmente en 1934, uno de ellos se hace con el poder absoluto. Con los nazis dominando todos los aspectos de la vida social, económica y política, los consejos de administración de las grandes empresas se ven copados por miembros del partido y demás simpatizantes. Daimler-Benz no fue ninguna excepción, y el aumento del gasto en material militar impactó directamente en las arcas de la compañía, que comenzó a crecer a buen ritmo. Adicionalmente, Mercedes se convirtió en la niña bonita de los nazis, y sus vehículos fueron los preferidos por los altos miembros del partido y oficiales de mayor rango. En 1939 llegó la guerra, pero en los primeros meses la compañía anticipó un conflicto corto, así que intentó por todos los medios seguir produciendo vehículos civiles para facilitar la vuelta a los tiempos de paz. Sin embargo, desde el fracaso de la Operación Barbarroja, que era la invasión de la Unión Soviética en diciembre de 1941, la empresa y casi todo el mundo llegó a la conclusión de que se avecinaba una guerra larga, que exigiría más producción de armamento y vehículos militares, y por tanto más inversión. Pero en Daimler-Benz y en muchas otras empresas alemanas, contaron con una alternativa al desembolso de dinero. Sí, aquí entran en escena los trabajadores forzosos, entre 3 y 5 millones, que el gobierno nazi prestó a las empresas alemanas a cambio de una compensación económica, entre civiles capturados en países del este de Europa que cobraban una miseria, y prisioneros de guerra sin sueldo que vivían en campos de concentración pegados a las fábricas. En 1944, casi la mitad de los 75.000 empleados de Daimler-Benz eran trabajadores forzosos, aunque naturalmente no fue la única. BMW llegó a tener unos 50.000 trabajadores esclavizados, en Audi fueron 20.000 y en Volkswagen unos 12.000. Tras la derrota de los nazis en Stalingrado en febrero de 1943, más o menos la sociedad comenzó a darse cuenta de que quizás Alemania no ganaría la guerra después de todo, y que el final de la barbarie no estaba lejos. Así que Daimler-Benz comenzó a posicionarse para el mercado de posguerra, anticipando un gran mercado para camiones debido a la necesidad de reconstruir las ciudades bombardeadas. En cuanto a la fabricación de automóviles, a finales de 1943, aún en plena guerra, se presentaba un prototipo de coche de pasajeros, lo que da idea de cómo se seguía trabajando pensando en lo que vendría después. Cuando llegó La Paz, la compañía perdió todas las fábricas que había ido construyendo o adquiriendo en el periodo nazi, volviendo a tener solo las cinco que tenía en 1933, aunque en principio ninguna estaba operativa. Untertürkheim había sido bombardeada masivamente y en Sindelfingen casi no quedaba un tejado en su sitio. A esto se unía la escasez de materia prima que hay en cualquier posguerra y además, la desnatificación que aplicaron los aliados en las empresas alemanas significó la pérdida de cientos de altos ejecutivos e ingenieros. Sin embargo, a pesar de la destrucción y el resto de problemas, tan solo unos meses después de que los cañones dejaran de rugir, Daimler-Benz ya tenía sus cinco fábricas en marcha. ¿Cómo es posible? La trayectoria de la compañía había sido brillante y su situación financiera era muy sólida, gracias en parte, por qué no decirlo, al uso de mano de obra barata. Y a pesar de la guerra, se puede decir que la clave fue, aunque parezca imposible, la continuidad. Además, uno de los problemas de la posguerra suele ser la sobrecapacidad productiva de la que Daimler se libró al ser despojada de un plumazo de las fábricas nuevas que habrían sido un lastre más que otra cosa. Y sí, los edificios estaban destruidos, pero la maquinaria pesada resultó estar en mejor estado del esperado. Luego, en Alemania, se contó con los fondos del Plan Marshall y el nuevo gobierno favoreció la iniciativa privada eliminando todas las restricciones a la libre economía de mercado, una de las grandes diferencias que marcaron la prosperidad en Occidente frente a las economías socialistas del Este. Así que en el periodo contable 1948-49, Daimler-Benz ya arrojó un resultado positivo en sus cuentas. Sobre todo, se empezó con la producción de camiones, pero los automóviles no se hicieron esperar. En mayo de 1946, tan solo 12 meses después de que los cañones habían dejado de rugir, Mercedes comenzaba a producir de nuevo coches. Primero fue el 170V de antes de la guerra con algunas modificaciones, y en principio solo en forma de furgoneta y pick-up, pero al año siguiente llegó la limusina y bueno, en los años siguientes, la de Daimler-Benz será con ciertos altibajos, claro, una historia de éxito. En la Alemania de posguerra, Opel siguió teniendo una posición importante, a pesar de tener que entregar las máquinas de producción del Cadet a los soviéticos. La Volkswagen estaba prácticamente naciendo, aunque con mucha fuerza y el escarabajo sería en poco tiempo un icono alemán de los 50 y de la recuperación económica. AutoUnion lo había perdido todo tras la guerra, ya que todas sus fábricas estaban en la parte oriental de Alemania y tuvo que empezar desde cero. Ford estaba creciendo, igual que Opel, gracias a sus empresas matrices americanas y la frágil BMW, jugaba aún un papel anecdótico. Aparte de la importancia de la producción de camiones, en 1951 Daimler-Benz adquiere los derechos y utensilios para fabricar el Unimug, que se convertirá en otro icono para la compañía. Al año siguiente, ya se lanzó a las pistas de medio mundo el 300 SL, alas de gaviota de competición, que en 1955 daría lugar a la versión de calle, un icono más al que se unirá el 300 Adenauer, así llamado por el canciller que llevó las riendas del país en estos primeros años de la joven república. En 1958 se absorbió AutoUnion, que fue vendida a Volkswagen un par de años más tarde, y en 1959 se estuvo a punto de adquirir la depauperada BMW, aunque la resistencia de sus accionistas minoritarios lo evitaron en el último momento. En la siguiente década, Daimler-Benz consolidó su expansión internacional, construyendo fábricas en Irán, Sudáfrica, Turquía, Argentina, Brasil e India. El modelo emblemático de estos años será el Colas, así llamado por las aletas al estilo americano que lucían en su parte trasera, que fue un hito en el campo de la seguridad automotriz al introducir por primera vez el concepto de zonas de deformación en caso de choque frontal. Esta década vio también la aparición del Pagoda y el Mercedes 600, el mejor coche del mundo, desarrollado y fabricado sin reparar en gastos. El llamado milagro alemán se suele dar por terminado en 1973 con la gran crisis del petróleo que provocó grandes cambios en la industria del automóvil. Mercedes supo, como no, superar también esta crisis con modelos como el llamado Barra 8, apodado así por su año de lanzamiento 1968 o el eterno WV-123 y el majestuoso WV-116. Tras la venta de Auto Union en 1965, se evaluó constantemente adquirir una marca de coches pequeños para entrar en este segmento del mercado, aunque finalmente se optó por fabricar uno propio y así nació a principios de los 80 el modelo 190, llamado por muchos el Baby Benz. Luego llegaría el Clase A y la diversificación en cientos de modelos al transcurrir las décadas siguientes. Además, en relación a la participación de la marca durante la Segunda Guerra, en 1986, la empresa admitió las atrocidades cometidas por sus directivos y decidió abrir sus archivos a investigadores para que supiera la verdad sobre el uso de esclavos y las relaciones con los nazis. Durante los 90, más precisamente en 1998, Daimler-Benz se fusionó con el fabricante estadounidense Chrysler, formando Daimler-Chrysler. Ya entrando al siglo XXI, en 2007, los acontecimientos dieron un vuelco radical con la venta del grupo Chrysler a Cerberus Capital Management y el nombre de la matriz se cambió por Daimler. Hoy en día, el grupo Daimler AG es mucho más pequeño y aunque sigue estando muy endeudado, produce unas ganancias de 172.750 millones de euros al año. Ya no es un grupo independiente, sino que es propiedad de un conjunto de empresas de inversión y especializadas en el sector automotriz, entre las cuales está la francesa Renault. No podemos negar que a pesar de las diferentes crisis, de los cambios de dueño y de todos los obstáculos que debió superar, Mercedes-Benz es una marca emblemática en todo sentido y por eso tiene tantos seguidores a escala mundial y ha podido mantenerse entre nosotros por tanto tiempo, como seguramente lo seguirá haciendo en los años venideros. Bajo el concepto la pasión por inventar no tiene fin, célebre frase de Carl Benz y lo mejor o nada, máxima de Gottlieb Daimler, Mercedes-Benz siguió desarrollando en toda su historia diferentes propuestas para el avance de la industria, donde la seguridad, el confort, la eficiencia y la confianza serán siempre sus pilares.